La revista Pointe-de-Boo ha anunciado este martes en exclusiva que el rey Don Juan Carlos va a publicar próximamente sus memorias. Según la revista, el libro se titulará, Reconciliación, y ya ha encontrado un comprador en Francia, la editorial Stock, que lo publicará a principios del próximo año. No obstante, añade que las editoriales españolas están muy interesadas en las autobiografías de Don Juan Carlos. En la obra, que tendrá más de 500 páginas, Don Juan Carlos repasa su infancia y los grandes momentos de los 39 años de reinado desde que restauró la monarquía tras la muerte de Franco, entre ellos, el papel que jugó el 23 de febrero de 1981 para frenar el golpe de Estado. La revista añade que Don Juan Carlos, explica aquí sus errores y malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo. Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias, escribe Don Juan Carlos para argumentar su decisión. Los reyes no confían, menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia. A sus 86 años, a Don Juan Carlos le preocupa cómo se le recordará tras su muerte y que los errores personales de los últimos tiempos acaben eclipsando sus grandes logros institucionales. Él quiere ser recordado como el rey que trajo la democracia, paró el golpe de Estado del 23F y contribuyó a la reconciliación de los españoles. Don Juan Carlos ya había pensado en otras fórmulas para preservar su legado tras la campaña de desprestigio de los últimos años. Una opción fue grabar una serie de televisión, a modo de The Crown, pero nunca se llegó a ningún acuerdo con los productores. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.